Muchísimas cosas que yo ignoraba. La verdad que sí, muy fabulosa, muy fantástica y bueno, sin palabras se puede decir. Muy emocionada. Sí, bastante. Bueno, pero yo digo, todo tiene un esfuerzo, un sacrificio para todos y todos los que me ven en casa, pues yo le digo a las señoras, salgan adelante, vengan a la casa de la mujer porque aquí hay muchas cosas que podemos sacar a producir. La prueba es un botón, tantas cositas, con tanto amor y esmero de todas las compañeras. La verdad que agradecerle, ¿no? Así de emotiva se expresó Vera García, una de las mujeres quien participó en el curso impartido por un instructor del Instituto Nacional de Aprendizaje, por medio del convenio con la Casa de la Mujer en Pérez Celedón. Doña Vera se mostró muy contenta por todo lo que alcanzó. Precisamente el resultado de casi tres meses de trabajo fue expuesto este viernes 13 de noviembre en una pequeña actividad que se realizó en la Casa de la Juventud en San Isidro de El General. Al igual que Doña Vera, otras 12 mujeres concluyeron el curso. Es increíble, impresionante. Entramos no sabiendo nada y lo vamos sabiendo muchísimo. Tuvimos un conocimiento, yo y mis compañeras, algo que no me lo esperaba. Y de aquí en adelante es para arrancar, para seguir nosotros en este proyecto tan bonito que hemos realizado sobre papel natural y en fibra de papel natural y sintético. ¿Contenta? Demasiado contenta, sin palabras. Y muy agradecida con el profesor y el INA que nos tendió la mano cuando más necesitábamos. La intención era que aprendieran a utilizar materiales naturales para elaborar una variedad de artículos. Bueno, duramos aquí dos meses y tres semanas. Se elaboraron productos hechos a base de papel de fibra natural, papel marmolado, se hicieron diseño artesanal también, se elaboraron con fibra naturales, tuvieron encuadernación rústica y fina. Y de ahí todo fue derivado de materiales de residuos, desechos en papel natural y sintético. La Asociación de Mujeres Generaleñas lo ofrece con el fin de que sea una alternativa para que puedan convertirse en pequeñas empresarias. Este laboral sirve mucho porque ellas pueden crear para salir al mercado a vender productos, ya sean totalmente innovadores, ¿verdad? Como artículos para oficina, para decoración, para regalos, etc. Todo lo que tenga que ver con el ambiente decorativo también. El curso fue totalmente gratuito.